Daniel, el manatí no ha traído desarrollo a Laguna Guerrero y Raudales en el sur de Quintana Roo, pese a que en su momento se dijo que sería uno de los principales atractivos de esta zona y hasta se le construyó con varios millones de pesos un centro de investigación denominado CARMA, lamentaron ejidatarios de Laguna Guerrero. En cuanto al santuario del manatí no existe, porque se argumenta que es un centro de investigación el CARMA, pero cuando nos lo hicieron, cuando fue su nacimiento del santuario del manatí, bueno, nos las pintaron bonitas para un desarrollo turístico y otras cosas. Tristemente no hay desarrollo, no hay desarrollo, sí han habido algunos apoyos del gobierno, del estado, el gobierno del estado sí nos ha apoyado, pero muy poco, de lo que se dice, de lo que le debe tocar. Raudales y Laguna Guerrero están de la mano, porque solo nos divide el río, hasta el río es donde llega Laguna Guerrero, hasta ahí. Nos hace falta muchas cosas y principalmente el interés de los gobiernos municipales y federales, yo creo que es una promoción. Los productores estamos listos para trabajar y trabajar en unidad. Joel Cahuich Rosel, excomisariado ejidal, lamentó que después de venderles la idea que estas dos comunidades hermanas tendrían desarrollo económico a raíz de la llegada de este manatí, hasta el día de hoy eso fue únicamente promesas incumplidas. De hecho señaló que siguen estas dos comunidades hermanas que poseen ríos y lagunas totalmente abandonadas, a pesar de tener infinidad de bellezas naturales no promocionadas. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.